Hay que ver cómo va a reaccionar la planta con la sequía que estamos teniendo. Gracias a Dios en nuestra zona algo ha llovido en estos días, no mucho, pero hay que esperar qué daño le va a hacer a la fruta de esta campaña, la fruta que va a hacer para esta campaña 2022. Eso es una incertidumbre que tiene el productor de si esto sigue y no viene lluvia buena, a la fruta tempranera, vamos a ir a las mandarinas tempraneras, va a hacer que le haga mucho daño. Entonces ahí ya viene complicada la cosa porque si esto no mejora, las primeras variedades que arrancamos en el año ya vamos a arrancar muy complicado. Y de ahí sabemos que conlleva que eso va a demandar, si la fruta no se pueda cosechar, va a demandar otro trabajo mayormente en los fitosanitarios que ya el productor viene con la billetera vacía. Imagínate arrancando un año y perdiendo las variedades tempraneras. Por eso te digo, va a ser muy complicado y con una antesala de una inflación que va a ser galopante en todos los aspectos. Gracias. Gracias.